¡Basta! ¡Lugres de separar a estas dos! Coach Car, aléjese de las menores de edad. Déjeme ayudarla a la otra. ¡Rayos! ¡No! ¡No me fui del barrio sur para esto! ¡Demonios! ¡Mi cabello! ¡Las chicas de segundo año, repórtense al gimnasio! ¡De inmediato! ¡De inmediato! ¿Se han acercado a la gente para darse cuenta de que estaban hablando de ustedes? ¿Les ha sucedido 60 veces seguidas? A mí sí. Jamás en mis 14 años como educador vi conducta semejante. Y de señoritas. Algunos padres me han llamado preguntando si hubo un tiroteo. Debería cancelar su baile de primavera. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? No voy a hacer eso porque ya le pagamos al DJ. Pero no crean que no me tomo este libro en serio. El Coach Car abandonó las instalaciones hace un momento. La maestra Norbury fue acusada de vender drogas. Lo que las señoritas de este grado necesitan es que se les discipline. Y yo lo haré justo ahora. No me importa cuánto tarde. Nos quedaremos aquí toda la noche. No podemos quedarnos después de las cuatro. Nos quedaremos aquí hasta las cuatro. Ahora, lo que intentaremos hacer es modificar cómo se relacionan entre ustedes. ¿De acuerdo? Una señorita con otra. ¿Quién tiene un problema de señoritas del que quiera hablar? Adelante. Escribieron en ese libro que miento acerca de ser virgen. Porque uso tampones superyumbo. Pero no puedo evitar tener flujo abundante y una vagina distendida. Sí, no puedo hacer esto. Maestra Norbury, usted es una mujer exitosa, inteligente, cálida y sensible. ¿Lo soy? Algo habrá que pueda decirle a estas señoritas. Algo para aumentar su autoestima. No es problema de autoestima. Creo que están muy satisfechas de ellas mismas. De acuerdo. Ok. Por favor, cierren los ojos. Bien, quiero que levanten la mano si alguna vez una chica ha hablado mal de ustedes a sus espaldas. Abran los ojos. Ahora vuelvan a cerrarlos. Y esta vez quiero que levanten la mano si alguna vez han hablado mal de una amiga a sus espaldas. Ábranlos. Han cometido bastantes crímenes entre mujeres. Ok. Lo que haremos hoy aquí es un par de ejercicios que servirán para expresar su enojo en una forma sana. Comencemos aquí. La maestra Norbury hizo que confrontáramos directamente las cosas que nos molestaban. Y al parecer cada grupo tenía sus problemas. Te has vuelto una engreída desde que te volviste segunda base y Don está de acuerdo conmigo. ¿Don? No me involucren en esto. Mañana seré el pitcher. ¿Puedo decir que en esta escuela no tenemos problemas entre grupos? ¿Y que muchas de nosotras no deberíamos tomar este taller porque somos solo víctimas de esta situación? Probablemente es cierto. ¿Cuántas de ustedes alguna vez se han sentido personalmente víctimas de Regina George? La maestra de Regina George... Bien. De acuerdo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ah... Katie. ¿Algo de lo que aceptes ser responsable? Sí. No. ¿Jamás has inventado un rumor sobre alguna persona? Solo que vende drogas. No. ¿Nada por lo que quieras disculparte? No podía disculparme con la maestra Norbury sin ser culpada por el libro del mal. No. Estoy muy decepcionada de ti. Entonces estamos aquí por causa de este libro, ¿cierto? Bueno, no sé quién lo escribió, pero ya basta de llamarse entre ustedes zorras y golfas. Son los hombres quienes deben decirles zorras y golfas. ¿A quién le han dicho zorra? De acuerdo, de pie. La maestra Norbury hizo que escribiéramos disculpas a quienes hubiéramos herido.